En el municipio de Aniquero se dan los primeros pasos para contribuir con la constitución de la Asociación Cubana de Personas en Situación de Discapacidad Intelectual en la provincia de Granma, que tiene como objetivo representar los derechos de este segmento de la población para garantizar su inclusión social. Estamos en los primeros pasos porque estamos agrupando a las familias, voluntariamente, todavía es voluntariamente, las familias que se quieran unir a nosotros, para cuando completemos por municipio las 35 familias en todos los municipios de Granma, entonces constituir oficialmente la asociación. Es una posibilidad de incluir a las personas en situación de discapacidad intelectual, porque en Cuba hay constituidas oficialmente asociaciones que abarquen las discapacidades físicas, motoras, las limitaciones visuales, pero las discapacidades intelectuales no. La asociación, fundada en Cuba en el 2023, fue un reclamo de las familias que cuentan con uno de sus miembros en situación de discapacidad intelectual y la necesidad de recibir apoyo y capacitación para formar hombres y mujeres útiles a la sociedad acorde a sus potencialidades. Es una oportunidad muy buena para que esas personas se incluyan, para que las personas, los padres, sientan en más el apoyo, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo, de las instituciones educativas que tengan, por ejemplo, los niños, que sientan que la sociedad los acoja más y los incluya más. Es el objetivo fundamental. Que no es solamente niños, es personas en situación de discapacidad intelectual, que han llegado a su edad de adulto y no han tenido la posibilidad de tener a alguien que los guíe, que los ayude. La creación en la provincia de Granma de la Asociación Cubana de Personas en Situación de Discapacidad Intelectual será una vía para promover y apoyar el crecimiento, desarrollo integral e inserción social de niños, adolescentes, jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión, en Granma. Adiós.